Saludos y bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos una lista de alimentos que según estudios científicos, su consumo regular es de gran ayuda no solamente para prevenir afecciones inflamatorias, sino también para combatirlas y aliviar los síntomas que las mismas puedan causar. De modo que si sufres de artritis, inflamación en las articulaciones, estómago inflamado, u otras afecciones inflamatorias, la información que hoy voy a compartir contigo te va a interesar. Dentro de los alimentos que han demostrado ayudar grandemente a combatir las inflamaciones de forma natural, se incluyen los siguientes. 1. Aceite de oliva. Según investigadores de la Universidad de Pensilvania un químico en el aceite de oliva extra virgen llamado oleocantal, inhibe las enzimas inflamatorias de la misma manera que el ibuprofeno. Para obtener este beneficio basta con rocear un poco de dicho aceite a los vegetales o ensaladas, o mezclar una cucharada de aceite de oliva con jugo de limón y beberlo todos los días en la mañana con el estómago vacío. 2. Piña. La bromelina, una enzima que digiere proteínas, hace de la piña uno de los alimentos antiinflamatorios más potentes. De hecho, según diferentes estudios, comer piña puede reducir significativamente el dolor en pacientes con osteoartritis de rodilla y artritis reumatoide, y hasta en personas con inflamaciones causadas por el síndrome del túnel carpiano. 3. Manzanas. Se ha encontrado que el consumo con regularidad de estas populares frutas ayudan a reducir la inflamación significativamente. Los expertos atribuyen ese beneficio al alto contenido de quercetina que contienen. 4. Alimentos ricos en triptófano. Según expertos, los alimentos con un alto contenido de triptófano pueden disminuir la sensibilidad al dolor sólo una hora después de comerlos. Dentro de los alimentos con altos niveles de triptófano se incluyen, avellanas, semillas de sésamo, semillas de girasol, pavo, productos lácteos, soja, mariscos, granos enteros, arroz, frijoles y lentejas. 5. Verduras de hoja verde. Las verduras de hoja verde, como la col rizada, la acelga y la espinaca entre otras, están repletas de carotenoides antiinflamatorios que resultan de gran ayuda para combatir las inflamaciones y los síntomas que las mismas puedan causar. 6. Chocolate negro. Según un gran estudio italiano, las personas que comieron alrededor de un cuadrado de chocolate amargo cada tres días, tuvieron medidas significativamente más bajas de una proteína asociada con la inflamación que aquellos que no comieron nada de chocolate. Los investigadores atribuyen este beneficio a que el chocolate negro contiene productos químicos que ayudan a combatir la inflamación. 7. Arroz integral y otros granos integrales. Según diferentes fuentes confiables, el arroz integral y otros granos integrales pueden ayudar a combatir los dolores del síndrome del intestino irritable, y debido a que son una buena fuente de magnesio, pueden ayudar a reducir la frecuencia de las migrañas al ayudar a relajar los nervios, los vasos sanguíneos y los músculos. Como un bono adicional, según un estudio de la Universidad Harvard, las mujeres que comen arroz integral tienen menos probabilidades de tener sobrepeso que aquellas que no lo hacen. 8. Uvas. Las propiedades antiinflamatorias de las uvas se deben a su alto contenido de resveratrol, el cual tiene la capacidad de inhibir las enzimas inflamatorias de la misma manera que lo hace la aspirina, pero sin la irritación del estómago. 9. Naranjas, albaricoques y nectarinas. Investigadores británicos que analizaron las dietas de 25.000 personas, encontraron que quienes comían alimentos con una sustancia química común en naranjas y otras frutas de color naranja, como los albaricoques y las nectarinas, tenían menos probabilidades de tener dolores causados por afecciones articulares inflamatorias. Dicen los investigadores, que tan solo una o dos porciones diarias de estas frutas son suficientes para obtener este beneficio. 10. Cerezas. Según diferentes estudios, las antocianinas encontradas en las cerezas son tan efectivas como la aspirina para combatir la inflamación. Las frambuesas y las fresas también han demostrado ofrecer beneficios similares. 11. Cebollas y ajo. Tanto el ajo como la cebolla y otros alimentos de la familia de vegetales con bulbo, no solamente son ricos en sustancias antiinflamatorias, sino que también contienen compuestos de azufre, que han demostrado ser de gran ayuda para fortalecer y estimular el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Por lo tanto, el consumo regular de estos alimentos es de gran ayuda para combatir afecciones inflamatorias y ayudar a proteger al cuerpo de diferentes enfermedades. 12. Brócoli. Este vegetal contiene glutatión, que es un poderoso antioxidante capaz de proteger contra la artritis y otras afecciones inflamatorias. Otras frutas y verduras ricas en glutatión incluyen espárragos, col, coliflor, papas, tomates, aguacates, pomelos, naranjas, melocotones y sandías. Y, 13. Alimentos ricos en ácidos grasos omega-3. Según diferentes estudios científicos, los ácidos grasos omega-3 son de gran ayuda para combatir las inflamaciones y dolores, incluyendo dolor de espalda y cuello. Dentro de los alimentos con mayor cantidad de ácidos grasos omega-3, se destacan el salmón, la trucha y las anchoas, junto con nueces, semillas de lino, semillas de calabaza, aceite de oliva, y aceite de canola. De modo que, incluir en tu dieta tantos de estos alimentos como te sea posible, va a ayudar en gran medida no solamente a prevenir afecciones inflamatorias, sino que si ya se tienen, también ayudará a combatirlas y aliviar sus síntomas considerablemente. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal, y, activar las notificaciones, para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos, y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchas gracias por tu visita, y hasta pronto. Gracias por ver el video.